¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como para las llaves o para colgar en la mochila, en la bolsa Voy a quitarle esta cosa Pero está lindo Viene esto, que es un finger puppet A ver ¡Hola! ¡Soy la rana Croc! ¡Ranita, ranita! ¿Dónde estás? ¡Ay! Creo que me hablan ¿Han visto a la ranita? Estoy acá Vean, es un papel Y trae de un lado Trae una ranita Y dice aquí ¡Ah! Es el Frog Prince So, es el Frog Prince ¿Escucharon mis perros? Tengo ahorita un montón de perros aquí en mi casa Bueno Voy a tener un montón de perros Voy a seguir teniendo Porque Si les comenté que Que brujo y Penny tuvieron bebés Entonces, bueno Pues ya me quedé con cuatro Ya tres Encontraron hogar Pero bueno Volviendo a esto Vean Es de la Del Del príncipe Fra Príncipe Príncipe Frapo Iba a decir Del Del príncipe Rana Dice Frog Prince Entonces de un lado es rana Cuando se convierte Y luego del otro lado es el príncipe Cuando ya se convierte en príncipe Y esto Que no tengo idea que es Pero bueno Esto sí O para colocarse en algo Dice aquí De los Pinkie Pops Y viene esto Que también es así Este dice De los Moose Toys Y viene otro más Unos como ratoncitos Viene este Que es un pingüino ¿Qué es esto? Una Una Fruta Pero a ver ¡Hola! Porque siempre hago ruido Es cuando me pongo Puppets Pero vean Esa es como una ¿Qué será? Una fresa Es que no tiene puntitos No sé No sé qué será En fin Vamos a ver ¿Qué más viene? Viene esto ¿Qué es esto? Es su cuerpo ¿Es su cuerpo? ¿Por aquí? No entiendo esto Es su cuerpo Seguramente que sale No lo puedo sacar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Ahí sacamos el cuerpo Por ahí No entiendo El concepto De esta cosa Está durísimo Para sacarse Pero bueno Vamos a meterlo De nuevo Así Así es Queda la mala La cabeza De fuera Y viene Un camello Dice Jerusalén Es un camellito Este está lindo Y un Ay Este trae una Una grapa Yo creo que era De la misma bolsa De donde estaba Ya se la quité So vean Es un Muñequito De graduación Un Chaguito Y ahora sí Vamos con este Oh my gosh This is so cute Vean Es un First skin Este viene siendo De los mismos Personajes O bueno Del mismo creador De lo que eran Los cabbage patch Vean Dice aquí First skin Si eran Sacaron unos osos Unos osos enormes Y esos osos Los podías Este Era como Eran casi como Los cabbage patch De bueno Del mismo creador De Javier Roberts Y pero eran Unos ositos Y yo tengo Así las figuritas Pero no tenía Ninguno así De hecho llegué a tener Los grandotes Pero creo que El grandote Si no me equivoco Lo vendí Porque ocupaba Muchísimo lugar Porque están enormes Estas cosas Y luego Me quedé nada más Con las figuritas Que si quieren Luego se las muestro De hecho creo que Ya las han visto Pero si quieren Luego solo se las muestro O igual puedo poner En mi En mi instagram Voy a poner una foto Este Pero vean Encontré esta figurita Y esta es Como que es como Posible Se le mueven Los bracitos Sus piernitas Está precioso Y así se llaman Firstkins Oh my goodness Este me encanta Nunca había visto Uno siquiera de estos Es la primera vez Que los veo Y me encantó Cuando lo vi en esa bolsita Dije no Definitivamente Me llevo esa bolsita Este No venían así Como que muchas cosas Así tan padres Sinceramente No me gustó mucho Todo eso Pero ya con este Me doy por satisfecha Aunque el perrito También está lindo Pero bueno Esos todos me van a servir Para mis mascotas Porque a ellos Les encantan Los juguetes Entonces bueno Yo creo que se los voy a dar A ellos Este Tengo Les digo Un montón de perritos Ahorita Tengo Siete Sushi Sushi Penny Y brujo Y cuatro bebés Entonces son un montón Y les encantan los juguetes Así que esos están perfectos Para ellos Pero para mí Este Me encantó Está bien bonito Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Y pues Están lindos ¿Verdad? La verdad sí Están bonitos Este me gustó mucho Sí, creo que sí Este creo que sí Me lo voy a quedar Porque para navidad Lo puedo usar Para mis llaves O no sé Pero bueno Cuídense mucho Los quiero mucho Los mando muchos besos Muchos brazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos